Lo capturaron al canche Heredia, pero la audiencia de primera declaración ha sido suspendida. Queremos saber por qué y dónde se encuentra ahora el capturado. Vamos a ir directamente con nuestra periodista Andrea Fuentes y el equipo de la Fuerza Informativa Azteca para que nos aclare estos detalles. Andrea, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte como siempre. Excelente inicio de semana para ti. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. También qué gusto poderte saludar. Y como ya lo comentaron anteriormente, el canche Heredia fue detenido el sábado por la tarde. Sin embargo, la audiencia de primera declaración que se realizaría en el juzgado de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de turno siempre en Chiquimula, la suspendió. Esto por quebrantos de salud aparentemente del detenido. Luego de ello, la Policía Nacional Civil condujo al detenido hacia un centro asistencial local para darle su tratamiento, donde aparentemente, según las autoridades, permanece todavía internado. Es importante mencionar que también las autoridades presumen que el momento de la captura, el canche Heredia podría haber estado bajo efectos de alcohol o bien de alguna droga. A partir de ello, pues ya están las investigaciones en pie. Como ya lo comentó mi compañera anteriormente, el canche Heredia fue detenido en Chiquimula el sábado. Y como les comento, la audiencia de primera declaración fue suspendida luego de que presentara aparentemente quebrantos de salud. Por el momento, el canche Heredia se encuentra internado en un centro asistencial ubicado en Chiquimula para su recuperación. Y posteriormente quedará ya a discreción de las autoridades cuando se realizará nuevamente la audiencia de primera declaración. Por el momento, el Ministerio Público ha indicado que el caso se encuentra bajo reserva. Estaremos informando lo que las autoridades nos vengan a conocer a través de los canales de comunicación de TV Azteca. Con esta información, yo regreso contigo a Estudios Centrales. Muy buen día.